Comenzamos con la información. El doctor Buenanueva, en contacto telefónico con Next Televisión, hizo referencia como damnificado, según dice precisamente él mismo en esta nota, de los certificados fraudulentos o truchos, como decimos habitualmente, que aparecieron en la localidad de Huerta Grande y que afectaban a un empleado municipal. Tenemos la nota y la compartimos con ustedes. A través de algunos allegados que uno tiene, porque alguna vez estuve trabajando en esa zona, me noticiaron que tratara de averiguar, porque había una cuestión de que había algunos certificados, no hacían mención puntualmente a uno, habían algunos certificados médicos expedidos por mí, cuando le llamaba la atención que yo hacía más de siete años que no trabajaba en la falda. Perdón, le voy preguntando, usted habla de varios entonces, de varios certificados. En el comentario inicial me dijeron que había varios. Puntualmente, cuando yo pregunté, bueno, démele unos elementos como para saber de algo, como para ir a buscarlo, puede ir a una localidad, si es donde están los certificados. Ahí es donde me hacen mención de que había uno presentado en la municipalidad de Huerta, a favor de un señor Arisa, de un número de documentos, inclusive de un número de documentos y todo, donde yo le había supuestamente pedido un certificado en darle una carpeta médica por diez días por una supuesta patología lumbar. ¿Y usted jamás estuvo en contacto con el señor? Disculpe, ¿cómo? Jamás estuvo en contacto con el señor Arisa. No, hace siete años no trabajo en la falda. Entonces, en esos términos me presenté en la municipalidad con una nota, con un escrito, justamente haciendo esto, que había tomado conocimiento verbal de que habría, en potencial siempre, un certificado médico expedido por el doctor Bunanueva a favor de esta persona por una patología columbar y que yo declaraba que no conozco a Arisa, que hace siete años que no trabajo en la falda y que pedía que si era cierto me dieran una copia de certificado para iniciar las acciones legales correspondientes. En esos términos presenté la nota, me atendió el secretario de gobierno y el jefe de personal, no recuerdo los apellidos, soy muy malo para los nombres. Ellos trajeron el legajo, me mostraron tal cual, estaba el certificado ese con una sello y firma, letra que no era la mía, el sello sí, el sello era cuando yo trabajaba como médico auditor en Hospedic. O sea, ¿alguien le usa el sello, doctor? El tema es este, era un sello institucional, yo trabajé en la obra social, en la falda, cuando estaba la obra social ahí, después ya dejé de participar en la falda y el sello institucional quedó en la institución. Yo adugo de que alguien lo ha tomado y se ha puesto a liberar esos certificados, en ese señor Arisa con tormento. Doctor, esto llega a una situación penal, ¿no? Claro, claro, pero la gente de la municipalidad me dice que lo van a pasar del cuerpo de asesor, en ese día no me dieron nada más que eso, que me quedaba tranquilo, que ellos lo iban a evaluar con sus abogados. Pasada una semana aproximadamente me llaman para que pase por la municipalidad, que me van a dar la copia que yo requerí. Y bueno, cuando yo sigo ahí, ellos ya han hecho, me dieron fotocopias, de que ya habían hecho una, habían iniciado un sumario administrativo, y en función de mi nota y firma, le habrían ya presentado, no, le han presentado, porque la tengo en mi mano, una denuncia penal directamente de la municipalidad contra el señor Arisa, por la falsificación o algo de un certificado médico. Desde el momento que yo parto, que esa no es mi letra, no es mi firma, ni tampoco lo conozco al señor Arisa. Eso ha sido sucintamente toda la historia. Doctor, y seguramente con los días a lo mejor aparezcan algunas personas más con esos certificados, más certificados. Yo creo que la justicia, cuando lo cite a don Arisa, a este señor Arisa que, vuelvo a decir, no conozco, él tendrá que dar cuenta de quién le extendió el certificado, o asumir que el hombre es el responsable directo y único, que él tiene en su poder un sello, y que anda falsificando o certificado él, o en su defecto tendrá que decir quién o quiénes son los que tienen en su poder el sello, y que tienen como una cuestión de uso y costumbre utilizarlo para favorecer carpetas médicas que no son reales. ¡Gracias!